¡Señoras y señores! ¡Presentamos a la nueva estrella de nuestro folclor! Con cariño, para mi Perú querido, tu amiga, la leoncita de Juan. ¡Y grabando para la fábrica de estrellas! ¡El Rey Rojo! ¡De cargos con tres o menos! Soy la mujer o la mujer, que elegiste de novia. ¡Si me amas de verdad! ¡Yo te amaré! Soy la mujer o la mujer, que elegiste de novia. ¡Si cumplies tus promesas! ¡Te respetaré! ¡Pero si me engañas, te vas a la venta! ¡Si me presionas, te vas a arrepentir! Sufrirás el dolor del alma Llorarás, te animás de sangre Maldecirás de haber nacido Quierras morirte y no podrás Sufrirás el dolor del alma Llorarás lágrimas de sangre Llorarás, te animás de sangre Maldecirás de haber nacido Quierras morirte y no podrás Si me traicionas, sufrirás el dolor del alma Llorarás lágrimas de sangre Quierras morirte y no podrás Así se habla Llorarás, te animás de amor Un juramento de amor Jamás se traiciona menos A un sentimiento que nace del corazón No, no lo dudes mujer Por siempre y para siempre seré tuyo Sufrirás, te animás de amor Sufrirás el dolor del alma Sufrirás el dolor del alma Llorarás, te animás de amor Llorarás, te animás de amor Llorarás, te animás de sangre Tampoco soy una mala Tampoco soy una mala Soy enemiga de los engaños Y las canciones Así se canta Así se expresa Las emociones y los sentimientos Mamboleosita Mamboleosita Con mucha guerra Y calidad Y calidad La gente linda de Pingo María Progreso Aucayacu Tocache Uchiza Chica Bien Abran Ay, 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 ay Ahí, pica, pica Oye, Joelito feliz Pica, pica Y así Recorriendo Todo el Perú Con los drones Del escenario Es lindores ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora!